entonces voy a decir pero me van a marginar mi amigo por ser cristiano qué tipo de amigo te va a marginar por ser cristiano en qué le puedo ofender a tu amigo que vos digas quiero ser un joven casto quiero ser un marido fiel quiero honrar a mis padres quiero ganarme el pan diario con el sudor de mi frente quiero ser una persona obedienta en qué le puedo ofender a una buena persona que vos seas así y si te deja por eso gloria a Dios vas a ser relevante vas a dejarte testimonio no tengas vergüenza no tengas miedo si la vida dice que algo es pecado no tengamos vergüenza usar esa palabra no hace falta ser agresivo ni violento no hace falta maltratar a la gente uno puede decir mira querido amigo hermano amiga yo estoy de acuerdo con lo que me estás proponiendo por este motivo el que gana almas es sabio no no Gracias por ver el video.